No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la desojes. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la desojes. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la desojes. La margarita cuando tiene frío se pone bufanda y media de abrigo se sienta en el pasto. Donde el sol calienta y vuelve a su casa silbando con tena. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la desojes. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la desojes. La margarita cuando está contenta regala a los niños pastillas de venta. Tiene cuentas secretos y cuentos de colores y les dice el lugar donde se bañan las flores. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la desojes. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la desojes. No la viste, no te enojes, seguro que se escondió para que no la desojes. Seguro que se escondió para que no la desojes.